Hola clase, me llamo Kelly. Soy una nativa de Norte Carolina y también eso es mi año final en la universidad. Es muy triste, pero me encanta un CW y todas las personas aquí y mi tiempo en la universidad han sido fantásticos. Me encanta un CW. Algunos de mis intereses, me gusta mucho la entropología y la historia. Estas son mis concentraciones. Tengo un enfoque en español, pero mis concentraciones son la entropología y la historia. En el futuro, quiero trabajar en museos y por eso me encantan los museos también. Pero me gusta hablar con las personas sobre el pasado y el futuro y las conexiones entre los dos. Y también español es una manera para comunicar con más personas. Y eso es porque es uno de mis enfoques. Pero mi experiencia con el español ha tomado poquitas clases en el colegio y también en la universidad. Pero la mayoría de mi experiencia es afuera de la clase. Este semestre pasado viví en el Perú. Mi ciudad de estudios fue Cusco y me encanta la ciudad. Es en las montañas. Es la capital de los incas. Es una ciudad muy histórica. Me encanta totalmente. Pero durante mi semestre afuera de los Estados Unidos, habla español cada día con mi familia sustituya, mi familia peruana, porque nadie en la familia habla inglés. Y fue una experiencia inolvidable. Fue increíble. Pero algunos de mis pasatiempos me encanta leer. Y eso es obviamente porque estoy en este clase. Y también me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Es uno de mis pasatiempos favoritos y trato de cocinar casi cada noche, pero realmente es casi dos o tres veces para cada semana. Mis expectativas. Uf, una palabra difícil para este curso. No tengo muchas expectativas. No sé. Solo quiero encontrar nuevos libros y nuevos autores. Algunas de mis favoritas son Isabel Allende y Borges. Y también me encanta Vallejo y estoy muy emocionada porque Vallejo es en el syllabus. Pero solo quiero encontrar más autores hispánicos. Y mi talento secreto, no sé, no tengo mucho, pero recientemente trato de cuidar para las plantas y eso es uno que no ha matado. Pero mucho tiempo no ha pasado y vamos a ver si la planta vive o no. Pero eso es un poquito de ello y estoy emocionada a tener esta clase con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!